El equipo bélico terminó su gira por el Bajío Mexicano con victoria frente a los Releros de Aguascalientes con un marcador de 7 carreras por 5, donde el norteamericano Josh Weitzel conectó cuadrangular de 3 carreras. El equipo hidrocálido le hizo daño a la serpentina del joven Rudy Acosta en la parte baja de la segunda entrada con cuadrangular solitario del experimentado Saúl Soto, imparable productor de Loaraúz, a la parte derecha para que René Reyes anotara la segunda carrera para los locales. Oaxaca fabricó rally de 6 carreras en la parte alta de la quinta entrada, comenzando con Marco Campoy para que Tim Torres anotara la de la Quinella para Oaxaca. El equipo zapoteca regresará a la verde antequera para continuar con su pretemporada 2015 en el Parque Eduardo Vasconcelos. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. ¿Cómo estamos?